¿Dónde pensarás? A mí me vayas, a mí me voy a entrar Tocará alguien en tu mano y un beso de pelea ¿Dónde miras? 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 Si aciertas por fin serás feliz, pero si no enseñándote, pensarás en mí. Más años. Más años. Más años. Lo que tiene en tus ojos. Y la apertura. En tu buen corazón. Sé que pienso que es mejor que te sientes y que te llevas. Por eso me gusta tanto. No te llevas. Pero no sigas. El hogar conmigo. Hoy es un día. De reconciliación. Y yo quisiera que nunca te olvides de mi canción. Porque ya quieres pedirte. Doy tu perdón. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. De reconciliación. Voy junto a ti Yo quisiera que nunca te olvides de mi canción Por eso quiero pedirte Un perdón Debo decirte que no puedo estar sin ti Que todos tus brazos me tengo y solo en ti Los besos que me di van a dar vuelta a mí Que mi destino es muy junto a ti Es que sé que yo quiero y a través de tus ojos Puedo entender que tú me dirías también Te siento que voy a llorar al partir Es cuando tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo cuando te conté Que el templo muy cerca de mí Para pasarme más fuerte Pues ya me iré Que tu volviste a ti Te va Podré olvidarla Dejarla a su margen Dejarla a su margen Dejarla a su margen Y el amor Y el amor Nunca me podré querer Más no lo culpo porque siempre puedes ser Que te has perdido siempre a eso Y no me pierdas que me besé sinceramente Que me debas yo ayer y que me dices un beso Y en la venta entre sus amas y en el ave amor Me jodan las niñas y te vas, no te olvidas Dejarás y partir tu enemigo de amarte Sabiéndome que la niña es el Le besé sinceramente Que te has perdido siempre a ti Que te has perdido siempre a ti Que te has perdido siempre a ti Lo que corre en mi sangre Es la esencia de vida Tu amor no sabré Lo que corre en mi alma Es solo sufriré Y aunque tengo en mis manos Empezar de la posibilidad No me cabe en la mente No hay otra realidad No es por qué pasa el cielo Solo espero el momento De volverme a mirar De los ojos que no se han de existir Y no dejar Y no dejar Y no dejar Mujer con el De imagen fiel Pero de luz Quiero ir a Jesús A todos de sus ojos Diciéndome que no quiero ser Adiós En la vida Que eso Conmigo Ya queda mentir Faltó de amar, somos bien enamoradas 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 Dios refleja mi triste derroya Y ahora te vas Sabiéndote con el dolor Y cuando vas, te quedas Eta por mi sentirá ¿A qué le darás? Todo lo mismo me quisiera Y llorará por ti ¡Oh, Dios! ¡Vaya! Las cosas buenas que me puedes contar Fue porque vas a luchar Gracias a todos y yo